En la nueva película Barbie y las Tres Mosqueteras, Barbie y el Príncipe van de paseo cuando de repente ¡sorpresa! Un globo y un carruaje. Un globo para volar por el cielo. Un carruaje para un paseo romántico. Dos en uno, doble diversión. Vamos todos a una fiesta en el castillo. Las escaleras se transforman. ¡Vamos! ¡Deslízate! Increíble castillo por dentro y por fuera. Barbie Girls. Son las muñecas, el castillo y el globo carruaje de la película Barbie y las Tres Mosqueteras. Busca el DVD.